Elementos de la agencia de investigación criminal complementaron una orden de aprehensión por el delito de robo contra Ricardo N. Tras los hechos ocurridos en la corona de Lázaro Cárdenas de Pira Negras, así lo dio a conocer el coordinador de ministerios públicos Santiago de Jesús Espinoz de Guía. Otro monumento de captura ya cumplimentado y pendiente de verificarse y señalarse a la audiencia de control e imputación. Es un robo, entonces vamos a ver el resultado de ella, se va a desarrollar en el transcurso de la mañana y ya verificaremos el resultado. Sigue trabajando la agencia de investigación criminal, aparte de lo que es la recepción de denuncia y también masiva, en este caso la agencia de investigación criminal con los mandamientos de captura que quedan pendientes de cumplimentarse. ¿Se indaga si tiene relación con varios atracos? Vamos a checar, es una metodología de checar ahí si aparece algún dato ahí que coincida con otra carpeta. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.